Una vez más, el arte y la música se dieron cita este lunes en el Cantón de Turrialba. Esta vez fue la comunidad china la que convirtió la Casa de la Cultura en un espacio lleno de arte oriental e intercambio de culturas. Desde las 5 de la tarde, la Asociación Cantonesa de las Artes Musicales y Danzas Tradicionales Chinas se encargó de llevar a todo el público que se hizo presente por un recorrido a través de las principales costumbres y tradiciones de este país mediante canciones, danzas, artes marciales, obras de teatro y bailes típicos. Esta actividad organizada por la Unidad de Acción Social de la Universidad de Costa Rica pretendió mostrar la riqueza de esta cultura tan presente en la sociedad costarricense, más allá de lo que se conoce actualmente. Este grupo de artistas chinos lleva dos años llevando su cultura a lo largo de todo el país y aunque sus integrantes no son artistas profesionales, han participado en múltiples festivales nacionales e internacionales promoviendo las relaciones entre ambos países y estableciendo vínculos fraternales con su comunidad en el país. La convocatoria estuvo abierta a todo el público en general, especialmente a la comunidad china en el Cantón que compartió en una actividad que finalizó a las 7 y media de la noche. ¡Gracias!